Nicolás, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Vos decís, no me gusta hablar de discapacidad. Qué lindo eso, me gusta como lo planteás, ¿no? Porque en realidad hablamos de capacidades diferentes, hablamos de discapacidad, no sabemos cómo expresarnos con esto. Y sin embargo, vos decís esto al contrario, me dio otra capacidad. Sí, es que en realidad, bueno, si uno va a buscar la definición de discapacidad, dice una afección, una deficiencia del cuerpo o la mente, ¿no? Y que hace que eso le complique a la persona como desarrollar alguna actividad o relacionarse con el resto del mundo, dice la definición. ¿A vos te impidió en algo no tener tu pierna derecha? No, la verdad que no. O sea, para mí, como siempre digo, yo soy una persona como cualquier otra, con algunas características que me hacen diferente, pero a la vez igual al resto. Claro, características que te hacen diferente como tenemos todos. Claro, exacto. Algunos nacen más bajos, otros más altos, rubios, morochos, pero... ¿Vos naciste? Yo nací sin la pierna. O sea, ya sin la pierna, ¿no? Fue una sorpresa porque, nada, bueno, hace 42 años mi mamá no se había hecho coagafía, nada, así que... No sabía, o sea, fue una sorpresa para ella y me imagino... Y para toda la familia. Me imagino, claro. Y digo, ¿cómo fue tu mamá con respecto a ese tema, no? Te incentivo siempre... Sí, yo creo que, bueno, ella fue un bailar fundamental, sigue siendo. Nada, me emociono un poco cuando hablo de ella, porque a veces, por ahí la familia que toca o por querer hacer el bien terminan haciendo el mal, ¿no? Y ella, como bien decís, siempre me apoyó, yo quería ir a nadar, me llevo a nadar a los cuatro años. O sea, nunca te hizo sentir que no podías hacer algo. Exacto, exacto. Que todo era posible. Y eso es como lo que llevo adentro y el espíritu desde el momento cero, que no hay nada, digamos, que no pueda hacer si uno se lo propone con esfuerzo y nada. ¿Cuándo te diste cuenta que el agua era ese ámbito? Y bueno, yo creo que a los cuatro años, como te digo, cuando mi hermana la habían llevado a aprender a nadar y... ¿Tu hermana es mayor que vos? Mi mamá tiene tres años más que yo. Ok. Y bueno, yo le decía a mi mamá que quería ir a aprender a nadar, que quería ir a la pileta y nada, ahí me llevaron. Eran unos sapios de mis papas. ¿Y qué sentiste? Y yo creo que en el agua... Porque todo lo que haces tiene que ver con el agua. Sí. O sea, vamos a contar de todas las disciplinas, claro, es llamativo. Primero hice natación, después hice remo y ahora hago canotaje. Canotaje, sí. Y además participa de estas competencias mundiales, ¿no? Sí, por suerte tuve la oportunidad de viajar bastante y de competir afuera, así que estoy muy contento. Nada, creo que en el agua por ahí es como en el ámbito que me siento más cómodo y que por ahí no hay tantas diferencias, ¿no? ¿Y cómo fue la etapa del colegio? No, la verdad siempre me preguntan y por suerte no tuve tantos problemas o bullying, como se dice ahora, respecto a la falta de mi pierna, digamos. O sea, nunca fue un tema. No, nunca fue un tema, salvo en, que recuerdo, en la secundaria, por ahí que me dijeron, no, bueno, en primero o segundo año, no me acuerdo bien, no sigas viniendo a educación física porque no te podemos evaluar. Y yo en ese momento hacía natación y entrenaba de lunes a sábado todos los días, hora y media. No me podés evaluar, no estás capacitado para evaluar. Claro, exacto. Y yo decía, bueno, venía mi mamá, fue conmigo al colegio, obvio, y bueno, vayan a verlo a entrenar en la pileta, o sea, por ahí no corra como el resto atrás de una pelota, porque tampoco me gusta el fútbol, no significa que... ¿Cómo es el afuera el que limita, no? Exacto. Y cómo es desde afuera que viene esa limitación que quizás la persona que está sufriendo eso o no sufriéndolo, simplemente viviendo, ¿no? Exacto. Y las familias, sobre todo, por esto de las creencias limitantes, quería preguntarte un poco qué significa para hoy, para tu mamá verte a tus 42 años tan desarrollado, siendo modelo, haciendo pastelería, haciendo lo que te gusta y siendo una persona realmente que tenga un desarrollo normal. Porque uno piensa en la discapacidad y piensa en una persona que tiene que estar en un lugar con un tratamiento y que no tiene la posibilidad de hacer nada de vos. No, bueno, mi mamá está súper orgullosa de mí. Es mi mamá, ¿no? Pero no, está súper contenta ella. Y bueno, toda mi familia están súper orgullosos, mis hermanas, siempre hablan de mi hermanito, aunque ya tengo 42 años, pero está siendo el hermanito. Pero nada, principalmente sienten orgullo. ¿Y te gusta llevar ese mensaje de superación? Yo creo que sí, al principio por ahí me llamaban para hacerme una nota o, bueno, contar mi historia y decía, la verdad que yo no me creo ejemplo de nada, pero en algún momento por ahí, más que nada por la llegada y por los mensajes que por ahí recibía después de haber dado una nota. Porque hay un montón de gente del otro lado que quizás sí lo siente, ¿no? Exacto. El impedimento y que puede inspirarse en su historia. Entonces dije, bueno, nada, si el contar mi historia sirve, le sirve a alguien, nada, vamos a hacerlo. ¿Taco? Nicolás, ¿cómo fueron tus primeras relaciones? En el secundario, quizás tus primeros vínculos con otras personas, un acercamiento primero, original con otra persona, los prejuicios que puede haber tenido esa persona o no. En general no he tenido problemas, digamos. Sí, obvio, me he cruzado alguna que otra vez, me alcanzan los dedos de esta mano, con alguien que me dijo, porque digo, ahora es todo como más visible, ves mi Instagram y te das cuenta que me faltó una pierna, etc. Pero antes, cuando era más joven, nada, por ahí te querías conocer con alguien y no personalmente, o me ha pasado también algún boliche personalmente, y le digo, pero ¿te diste cuenta que me faltó una pierna, no sé qué? Ah, no, no, esto es mucho para mí, me han llegado a decir. Bueno, buenísimo, Alí, yo me doy la vuelta y nada. Y vos sos poco para mí. Claro, exacto. Claramente no tengo ni medio interés en conocerte, o sea. Pero no, en general no he tenido problemas. ¿Pero vos sentís la necesidad de explicarlo? A ver, por ahí en el momento era como esto de decir, no, ¿sabés que me faltó una pierna? Porque por ahí, no sé, en el momento íntimo, si se quiere, digo, si te vas a llevar esta sorpresa y te va a pasar lo mismo que me acabás de decir. Claro. Gracias, no tengo ganas. Obvio. De atravesar el momento, claro. Lo tenés bastante resuelto. ¿Cómo manejás la frustración, por ejemplo? Si te gustaba mucho esa chica, por ejemplo. No, no, pues un chico en general. Bueno, un chico. No, una chica, no importa. No, nada. Como dice Mariana, instantáneamente me dejó de gustar y digo, o sea, ya vos. Porque aparte que como él habla de justamente la falta de su pierna como una característica de su persona, como tenemos todos características distintas, digamos, bueno, es una característica que no le gusta a esa persona. No te hace ni mejor ni peor, ¿no? Exacto. Pero bueno, entiendo que debe haber sido también una decisión, no sé, cómo mostrarte, si te ponías una prótesis o no, todas esas cosas, ¿no? En realidad, bueno. Es más para el afuera que para vos. Debo reconocer, sí que por ahí cuando era chiquito, en algún momento pensé o se me cruzó por la cabeza, después por suerte se me pasó rápido, que digo, ay, no me va a querer nadie porque me falta una pierna y encima me gustan los chicos porque era otra época. Claro, claro, no, no, para, lo que estás diciendo es muy importante. Claro, era como un combo. Un combo. Voy a sumar algo yo. Un combo importante. En la población gay, el capacitismo, la verdad, es muy elevado, digo. Dios mío, qué pesados. Hay mucho rechazo, hay mucho rechazo muchas veces a las personas que, como él, puntualmente, por ejemplo, pueden vivir sin un brazo o sin una pierna. No se dice, no es explícito, pero ocurre, pero ocurre. Pero entiendo el doblete, claro. Pero bueno, nada, por suerte se pasó rápido. ¿Crees que hubiera sido?